Andale, andale pues vámonos por ahí con un corrido viejito Por ahí que no deben de faltar por ahí en los eventos Se hace llamar Laura, Laurita, Laurita Garza Por ahí con el saludo al compa José López Alias La Dientona Ahí estamos compadre Por ahí hasta Puerto Vallarta, Jalisco Vámonos Juanito A orillas del río Bravo En una hacienda escondida Laurita mató a su novio Porque ella no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra El prometido de Estela El otro de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron Él ya lo mandó llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amabas Que era cuestión de esperar ¡Echale, compadrito! ¡Vamos, hola! ¡Vamos, hola! Solo vine a despedirme Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo a mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó Lo que esta vez te pasó Tú no puedes hacerme esto ¿Qué pensará mi familia? No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías No sabía que estaba armada En su ojo fuerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Saco una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató Laurita Quagne Quiev A